¡Hola mis amigos! ¡Hola Mr. Nick! ¡Hola Nimi! ¡Hola gente! ¿Cómo van? Hoy el canal se viste de gala para presentarles a 5 cracks bolivianos que triunfaron en el exterior, al fin contado como la gente. A ponerse de pie y a quitarse el sombrero. ¡Comenzamos! Bolivia es el país sudamericano que menos jugadores exporta en el continente. Son pocos los que salen y mucho menos los que destacan como figura en sus equipos. Por eso, hoy te presentamos 5 jugadores bolivianos que la rompieron en el exterior. Fueron figuras e incluso ídolos campeones en sus clubes. Juan Manuel Peña Montaño Nace en Santa Cruz, en enero del 73. Formado en la Academia Tawichi, pasa a Blooming, donde debuta de la mano de Ramiro Blacut en el 92. Rápidamente llamaría la atención del bigotón Ascar Gorta, quien lo convocaría para jugar el eliminatorio del 93 y el Mundial del 94 en Estados Unidos, siendo titular frente a España. Jugó 3 temporadas en Independiente de Santa Fe, en Colombia, para migrar a España en 1995, donde jugaría por 14 años. 271 partidos en el Valladolid en 9 temporadas, titular y figura en la defensa. En 2004, Manuel Pellegrini lo pide para el mejor Villarreal que existió, compartiendo camarín con jugadores de la talla de Juan Pizorín, Sebastián Bataglia, Diego Forlán o Juan Román Riquelme, en una temporada en la que llegarían a semifinal de Champions con el famoso penal errado de Román frente al Arsenal. En 2006, campeón de una Copa Intertoto, en total 3 temporadas con el submarino Adeno Amarillo. 81 partidos con la verde, mundialista y subcampeón de América. Capitán, la tarde de abril del 2009 frente a la Argentina en La Paz, ya te contamos la historia de ese día. Se retiró en el DC United en el 2010. No te faltó nada, Juan Manuel. Número 4 Marcelo Martins Moreno En 1987, nace y se cría en Santa Cruz. Hijo de padre brasileño y madre boliviana, debuta en la Primera de Oriente con tan solo 16 años y rápidamente pasa al fútbol brasileño. Un breve tiempo en Vitoria lo llevaría al equipo en el que se convertiría en ídolo, cruceiro. Con el equipo azul haría una excelente Copa Libertadores 2008, siendo figura y goleador de esa Copa con 8 dianas, llamando la atención del Shakhtar Donetsk de Ucrania, que desembolsaría 14 millones de dólares por el matador, la cifra más alta pagada jamás por un jugador boliviano. Salió campeón de la Europa League con el equipo ucraniano, marcando goles importantes. Tras pasar por la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana, volvió al cruceiro para des-co-cer-la. 23 goles en 52 partidas esa temporada, muchos de ellos golazos, pero así go-lazos. Campeón y goleador del Brasileirao, nombrado el mejor extranjero de la historia en el club, juvenil con la canariña, pero en la absoluta se vistió de verde. Eligió a nuestra tricolor boliviana y es el actual máximo goleador de la selección con 21 goles. El matador o flecheiro, grande Marcelo. Erwin Sánchez Frequín, también cruceño, nació en octubre del 69. Formado en la Academia Tahuichi, debutó en Destroirs en el 87, donde debido a su delgada contextura física, potente remate y medias a media canilla, el Coco Ramos lo apodó como el Platini Sánchez, en honor al exjugador francés. Tras pasos breves por Bolívar y Oriente, en 1990 migra a Portugal para sumarse al Benfica, donde ganaría la Liga Portuguesa ese año sin llegar a consolidarse en el primer equipo. Pasó cedido al Estoril, también en Portugal, para finalmente llegar al equipo donde sería ídolo, el Boavista de Porto. En su primera etapa con el club ajedrezado, saldría campeón de la Copa de Portugal, marcando 25 goles en 105 partidos. Tras un nuevo paso por el Benfica, volvería el 98 a Boavista. En esta segunda etapa lo sacaría campeón históricamente de la Liga Portuguesa por primera vez en su historia en 2001, siendo el capitán e ídolo de este club. 19 goles en 22 partidos en su segunda etapa. Goles en Champions contra el Borussia Dortmund o el Dinamo de Kiev, lo convierten por ahora en el único jugador boliviano en haber marcado en la máxima competición de clubes europeos. Con la verde, fue clave en las eliminatorias y marcó el único gol boliviano gritado alguna vez en un Mundial. Fue contra España. Figura de igual modo en la Copa América 97, jugó seis partidos y marcó cuatro goles en el subcampeonato de la verde, de local. Histórico platenino. Número 2 Jaime Moreno Morales Nació en enero del 74 en la capital cruceña. Debuta en Blooming en el 91 con 17 años, siendo convocado ese mismo año para disputar la Copa América en Chile y empezar el camino de eliminatorias hacia Estados Unidos. Jugó 75 partidos con la verde, pero solo hizo ocho goles. En el 96 es comprado por el DC United tras jugar en Colombia y en la segunda de Inglaterra, convirtiéndose en ídolo máximo en el equipo de la capital estadounidense. Potente y habilidoso. Le encantaba el gol de Caño. Nacido diestro, pero no tenía problemas para pegarle de suerte. Se divertía jugando al fútbol. Fue hasta hace algunos años el máximo goleador de la MLS. Marcó, escuchen bien, 133 goles. Además de máximo asistente, 102 pases de gol. Cuatro veces máximo goleador de la MLS. Con el DC United ganó 14 títulos, en los que destacan cuatro ligas. Considerado por muchos el mejor jugador de la historia de la MLS. Qué lindo era verte jugar, Jaime querido. Y qué lindo ver un boliviano en el top, top de un país tan importante. Marco Antonio Echeverry Vargas, Santa Cruz, septiembre de 1970. Como varios de los anteriores, también se formó en la Academia Tawiche Aguilera. Debutó en Destroyers en 1986, pasando al Bolívar donde sería campeón. Luego a Oriente y después al exterior a demostrar su magia. En Chile ganó dos títulos con Colo Colo, siendo figura del cacique. Luego al Albacete de España y América de Cali en Colombia. En 1996 llegaría al DC United en la temporada inaugural de la MLS junto con Jaime Moreno. 34 goles en 109 partidos, en sus ocho temporadas con el equipo de la capital gringa, lo convirtieron en ídolo. Después jugaría en Ecuador, donde también sería campeón con Barcelona y Guayaquil. Un distinto, zurdo, elegante, sublime, endiablado. El 10 de la mítica selección del bigotón. Gambeta, remate y calidad. Nominado al Balón de Oro, cuenta la leyenda que una lesión lo dejó fuera del Real Madrid. Figura en la eliminatoria del 93, gracias a su calidad y a sus goles, como el tan recordado gol a Brasil en La Paz, por poner un ejemplo. Logró que el país participe en USA 94, clasificando por primera vez a una Copa del Mundo por mérito propio. Donde él llegaría lesionado y jugaría solo unos minutos. Tras pegarle un golpe a Lothar Mateus, después de cuatro minutos en cancha, sería expulsado en el partido inaugural ante Alemania. Tal vez su gran pena. Fue su campeón también, con la selección verde, en la Copa América del 97, realizada en Bolivia. Ídolo máximo del fútbol boliviano en la última época y sin duda alguna, una de las personas que más alegrías le ha dado al país. Gracias Marco. Hiciste que muchos de nosotros lloráramos contigo ese día en Ecuador después de clasificarnos mientras abrazabas a tus compañeros entre lágrimas. Una leyenda del fútbol nacional que todavía espera su sucesor. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Y estos fueron cinco cracks bolivianos que la rompieron jugando en el extranjero, al fin contados como la gente. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Chau!